Aleba, claro que sí, algo inéditos, gombas de Grupo Karma Mandando saludos a mi compa Paco en las cámaras, compa Edgar en el audio Y dice, hace ojalá que les guste, viejo Lo miraba muy tensativo, y nos tocó, se fue sumido Al contrario yo le afirmo, es un amigo sencillo Que también le he batallado El destino fue su amigo Lo miraba bien latado, arriba de su chellere Para pasarla a gusto Con amigos se divierten Que nunca fallen las damas Así desprende el ambiente Si no existen a milagros No estuviera donde estoy Yo también le he trabajado Y pa' arriba aquí voy Por los que ponen la vida Y pa' atrás no volto yo ¡Ale, papá, Ale! ¡Ala como con los híos! El agua en helad oslaros Y el tiempo lo demostraron Si no preso me lo dejes, es porque ya le costaron El dinero gana limpio Así lo dice el corrido La adrenalina me encanta, arrancones en las rocas No me gusta la violencia, pero aquí nunca se afloja Si no se ponen al tiro En corto brincan los primos Ya me voy, ya me despido Chávez es mi apellido Me cala y cuenta conmigo De veras estamos a tiro Un saludo pa' mis padres Se despide el Josecillo Quedó caro que sea buenito Ahí estamos